Pueblo de Reyes Pueblo de Reyes Asamblea Santa Pueblo Sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo Amado del Padre Te alabamos Eterna Palabra Salida de Dios Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano Nuestro salvador Pueblo de Reyes Asamblea Santa Pueblo Sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo Amado del Padre Te alabamos Te alabamos Eterna Palabra Salida de Dios Todos Pueblo de Reyes Asamblea Santa Asamblea Santa Pueblo Sacerdotal Pueblo Sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Bendice a tu Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros Y con tu Espíritu El Señor Jesús que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Cantamos, oh Hijo Dios te envieda Señor te envieda envieda Cristo te envieda Cristo te envieda Señor te envieda ¡Señor, ten piedad! ¡Señor, ten piedad! Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pueden sentarse. La Orden de Agustino Recoletos tiene un nuevo fraile camino de los altares. El Papa Francisco reconoció el día 22 de mayo, fiesta de Santa Rita, las virtudes heroicas de Fray Mariano Gatio Ezcurra, religioso Agustino Recoleto, sacerdote y misionero durante más de dos décadas en China. Desde este momento, el religioso pasa a ser denominado venerable. Fray Miguel Miró, prior general, dará lectura al decreto del reconocimiento y lo mostrará a los aquí presentes. Congregación para las causas de los santos, Pamplona y Tudela, beatificación y canonización del siervo de Dios Mariano Gatio Ezcurra, sacerdote y profeso de la Orden de Agustino Recoletos, 1899-1989. Decreto sobre las virtudes. Lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi sendero, Salmo 119. El siervo de Dios Mariano Gatio Ezcurra supo reconocer la presencia de Dios en todo momento de su vida. Por ello, fue adornado con extraordinarias virtudes de consagración religiosa, apostolado misionero y servicio sacerdotal, que le valieron una especial veneración entre sus hermanos. El siervo de Dios nació el 18 de diciembre de 1899 en Puente la Reina, en la región española de Navarro. Su padre era cantero y su madre se dedicó a la educación del siervo de Dios y de sus tres hermanas. Fue un niño con un fuerte sentido del deber. Ayudaba en la misa en la capilla de la Soledad, atendida por los agustinos recoletos, de los que también fue mensajero. Su vocación religiosa floreció en una familia que ya había dado varios consagrados a la Iglesia. Ingresó en el colegio preparatorio de los agustinos recoletos en San Millán de la Cogolla. Hizo el noviciado en Monteagudo y emitió los votos simples el 23 de diciembre de 1915. Añadió a su nombre la advocación de la Purísima Concepción de María. Tras completar sus estudios, fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1922, siendo miembro de la Comunidad de Manila. Partió como voluntario en la primera expedición misionera de los agustinos recoletos a la prefectura apostólica de Huayté, hoy Sánquio, China. Llegó en 1924 y permaneció allí hasta 1952, ocupando durante algunos años el cargo de vicario general de la prefectura primero y del vicariato apostólico después, así como el de superior de la misión de los agustinos recoletos. Tras unos meses dedicados al aprendizaje de la lengua china, fue destinado al distrito misionero de Cheng Jikgu. Se dedicó allí a enseñar el catecismo a los niños, a catequizar a los ancianos, a visitar a los enfermos y a atender a los necesitados. Debido a la inseguridad de la zona y a la guerra civil que se libraba entonces, tuvo que sufrir trabajos y dificultades entre bandidos y soldados. Se trasladó después a la misión de Yu Cheng. Inspirado por el lema Oración y Predicación, se propuso, con la ayuda de catequistas, anunciar a Cristo en un ambiente que aún no había sido evangelizado. En la misión de Jutsi, trabajó con la formación de catequistas. Durante los años de la invasión japonesa de China y la Revolución Comunista, continuó su apostolado y se trasladó a Sankyo. Aquí, las tropas revolucionarias ocuparon los locales de la misión católica y confiscaron los bienes de los religiosos. Los agustinos recoletos habrían querido seguir dando testimonio de la fe, pero se vieron privados de toda libertad de acción. Por ello, el siervo de Dios se vio obligado a abandonar China. En 1952, el siervo de Dios inició una nueva etapa de su vida en España, vida conventual de oración y servicio. Los primeros años los dedicó a la formación de los religiosos y a la dirección del convento de Monteagudo. Luego, fue trasladado a Marcilla, a la Casa de Formación Filosófica y Teológica. Por su mansedumbre y prudencia, era buscado como confesor por religiosos y laicos. A menudo, se le encontraba rezando y tratando de ser útil en tareas sencillas. La meditación de la palabra de Dios era una característica constante de su vida, hasta el punto de que el libro de la Sagrada Escritura que utilizaba estaba casi desgastado. Amaba la vida comunitaria, siendo caritativo con todos, perdonando los defectos y hablando siempre bien de los demás. Soportó con fe el sufrimiento físico de sus últimos años. Murió en un hospital el 22 de septiembre de 1989. Tras su muerte, la fama de santidad que ya le rodeaba en vida se confirmó cada vez más. Esta fama de santidad movió a iniciar la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios. La investigación diocesana se realizó en la Curia Eclesiástica de Pamplona y Tudela del 10 de febrero de 2000 al 30 de marzo de 2004. La Congregación para las Causas de los Santos reconoció su validez jurídica con el decreto del 27 de enero de 2006. A continuación, se preparó la posicio y se discutió, según los procedimientos normales, si el siervo de Dios había ejercido las virtudes cristianas en grado heroico. El 24 de septiembre de 2019 se celebró con resultado positivo el Congreso Peculiar de Consultores Teólogos. Los padres cardenales y obispos en la sesión ordinaria del 18 de mayo de 2021 reconocieron que el siervo de Dios había ejercido en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y las a ellas anejas. El suscrito cardenal prefecto informó entonces de todo ello al santo, al sumo pontífice Francisco. Su santidad, aceptando y ratificando los votos de la Congregación para las causas de los santos, ha declarado hoy consta que el siervo de Dios Mariano Gazpio Ezcurra, sacerdote profeso de la Orden de Agustino Recoletos, ha practicado en grado heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad para con Dios y el prójimo, así como las virtudes cardenales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y las a ellas anejas en el caso y para el fin que nos ocupa. El sumo pontífice ordenó seguidamente que este decreto fuera publicado e incluido en las actas de la Congregación para las causas de los santos. Dado en Roma el 22 de mayo del año del Señor 2021. Marcello, Cardenal Semario, Prefecto, Fabio Favene, Arzobispo titular de Montefiascone, Secretario. Aplausos. Cantamos el himno de alabanza al Señor. Aplausos. Gloria a Dios en el cielo Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra para los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con sincero corazón y todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba a suyo propio a nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego, se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Sí, y a la paz. Ve, qué dulzura, qué delicia, Convivir los hermanos unidos. Ven, qué dulzura, qué delicia, Convivir los hermanos unidos. Es un cuento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de aro hasta la franja de su ornamento. Ven, qué dulzura, qué delicia, Convivir los hermanos unidos. Es rocío del hermón que va bajando sobre el montesillo, Convivir los hermanos unidos. Porque allí manda el Señor La bendición, La vida para siempre. Ven, qué dulzura, Qué delicia, Convivir los hermanos unidos. Recibimos el Evangelio con el canto del Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, Aleluya. Anunciándolo a todos los hombres. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio, Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, Y los mandó por delante, De dos en dos, A todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, La miez es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la miez, Que mande obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, Y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, Decid primero, Paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, Descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, Volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, Comed y bebed de lo que tengan, Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, Comed lo que os pongan, Curad a los enfermos que haya, Y decid, Hasta el polvo de vuestro pueblo, Que se nos ha pegado a los pies, Nos los sacudimos sobre vosotros. De todos modos, Sabéis que está cerca el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. a tu madre. Es para mí un motivo de gran alegría celebrar hoy esta Eucaristía Nación de Gracias por las virtudes heroicas del venerable Fray Mariano Gaspio Ezcurra, Agustino Recoleto. Y así también lo deseo en comunión con el Papa Francisco, con el que siempre que me encuentro me dice salude a todos y llevemos juntos la comunión de esta Iglesia y bendiga a todos en el nombre del Señor. Quiero saludar de un modo muy especial a Monseñor, sin duda que es de aquí, de esta tierra de La Rioja. Y que sin duda él viene con esa ilusión a su tierra. También saludo al Padre General o Prior General, muchas gracias por su entrega y generosidad. Al Prior Provincial también saludo a Padre Sergio, saludo también, como no, hay tres provinciales, nada menos. O sea que a todos los provinciales los saludo de corazón. A todos vosotros, queridos hermanos en el sacerdocio, queridos agustinos, también, como no, pues quiero saludar a las religiosas que están aquí entre nosotros. Las hijas del Padre Quintín, que dirán, aquí en esta tierra. Saludo también a la familia. Sí, veo que ha leído uno de los sobrinos. ¿Verdad? Enhorabuena. Quiero saludar también, como no, pues al señor Alcalde, que los santos son los mejores ciudadanos. Sí, ellos son los que llevan, sin duda, el sello del amor al que estamos llamados. Porque somos hijos de Dios y Dios es caridad, Dios es amor. Y saludo a este buen grupo de jóvenes que se deciden, o bien como seminaristas, o bien también como novicios, incluso 29 de ellos que vais a iniciar en Monteagudo. Enhorabuena. Y mañana, concretamente, ¿verdad? Padre General, algunos van a hacer lo que se llama la profesión, la profesión que van a hacer mañana. Saludo a todos vosotros, queridos fieles, en el Señor. Y de un modo especial, quiero saludar a aquellos que llevamos en el corazón y que tal vez no hayan podido estar aquí entre nosotros. Pero, por medio e intercesión de este venerable, también queremos y pedimos al Señor que cuanto antes pueda ser beatificado. Quiero fijarme en tres, podemos decir, líneas que San Agustín tenía muy dentro de su corazón. También la palabra de Dios en este día nos lo dice. La primera de ellas es siempre buscó a Dios, pero lo buscaba de forma torticera, como se suele decir en Castilla, de forma equivocada. Él tenía fantasía y él tenía creatividad y era un hombre generoso, pero los caminos no eran aquellos auténticos y verdaderos. Pero cuando aquel día escuchó la experiencia de unos compañeros suyos, de aquellos que estaban, sin duda, viviendo la vida de la fe, llegó a decir, si istis, cur no nego. Si esto lo han hecho, ¿por qué yo no? Aquello le chocó. Y yo creo que es uno de los puntos fundamentales hoy día en la evangelización. No se puede evangelizar si no hay testimonio, porque serían palabras vacías, serían palabras huecas, serían palabras que no tendrían, por así decir, ningún contenido. Se predica, y como se suele decir, con el ejemplo. Sabemos que muchas veces no lo logramos, o en muchos momentos nos vemos limitados, o en estos momentos nos vemos, pues, frágiles y débiles. Pero este es el punto fundamental. Y si vamos observando hoy día lo que está ocurriendo en la evangelización, esto es lo que de verdad atrae. Y pensemos, pues, en tantos y en tantas personas que están, sin duda, con su ejemplo, testificando y dando luz. Yo siempre digo que en la diócesis basta que haya una pequeña cerilla. Ella disipa por sí ya las tinieblas. No hace falta ir a puñetazos, sino siendo pequeñas cerillas, pequeños testimonios de la luz de Cristo. Y esto lo entendió. Y esto fue lo que caló en el corazón de este gran San Agustín. Otro momento importante, él siempre veía las cosas desde fuera. Él siempre buscaba a Dios desde fuera. Él siempre miraba y quería, tal vez, adquirirlo, pero desde fuera. Hasta que llegó el momento que se dio cuenta que en lo más íntimo de él mismo estaba y no lo había reconocido. Íntimo, intime, hombre, llega a decir. En lo más íntimo de mí mismo estabas y no te habías reconocido. Aún recuerdo la experiencia de aquel joven, que en una ocasión, me acordé mucho de San Agustín. Me dijo, me estás engañando, Dios no existe. Y le dije, sí, porque Dios es amor y está en lo más íntimo de ti mismo. Y si tú amas, lo verás, lo reconocerás y amarás a los demás. Aquel joven después tuvo un vuelco en el corazón y ahora es un excelente sacerdote. En lo más íntimo de mí mismo estabas y no te habías reconocido. ¿Qué es lo que movió, sin duda, también a Fray Mariano, a este venerable que hoy, por qué incluso en China le llegaban a decir, por ahí pasa un santo? Porque testimoniaba y llevaba consigo el tesoro más grande, a Dios. Y no hace falta lucirse, porque la luz luce, no se luce. Y luce por sí misma. Y el testimonio y la vida del encuentro y la experiencia de Dios, no hace falta explicarlo. No tenemos que explicarlo, está ahí. Cuántas experiencias estamos viendo, cuántos testimonios. Incluso ahora el Padre General me decía que esos jóvenes que tienen vocación de Agustín y están en China y están sufriendo. No me digáis, vamos a pedir por ellos. Testigos de un amor que no fenece. Pero al mismo tiempo también San Agustín llega a poner en el comedor, llega a poner aquí, en este lugar, no se habla mal de los demás. Y mirad, yo creo que son las tres características propias, como me decía el otro día un seminarista, ¿cuáles son las tres características propias de hoy? Y le dije esto, ¿por qué nos quejamos? ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces estamos y decimos, y este qué querrá decir? ¿Y cuántas veces incluso nos quejamos poniendo también en nuestros labios que se convierten en viperinos algo contra el hermano? Y tal vez el Señor nos está pidiendo en ese momento la testificación del testimonio del perdón. Porque yo he venido para esto, para que tengáis vida y vida en abundancia. Por tanto, testimonio. ¿Qué quiere decir? Que llevamos la luz. Y si esa luz está dentro lo más íntimo de nosotros mismos, ¿quién la podrá pagar? Nadie. Y podremos estar en unas circunstancias incluso adversas. ¿Para qué quejarme? Estoy ahí. Y si estoy ahí, debo dar aquello que tengo, sin lucirme, pero luciendo. Y eso es lo que hace Jesucristo. Y a esto nos invita. ¿Cuántas vocaciones se han ido, tal vez, apagando? Porque han perdido la oración. Y la oración es el encuentro con Dios, que está en lo más íntimo. Y es el trato de amistad con aquel que yo sé que me ama. ¿Cuántos momentos, tal vez, hayamos perdido esa pasión, como tuvo aquí el Venerable, y ahí se le reconoce que tuvo una pasión especial, pero una pasión que venía de una fuente, de la fuente del amor de Dios. Y cuántos momentos igual, también, se ha ido debilitando la vocación porque somos quejumbrosos, nos quejamos. Aún recuerdo aquella vez que el Papa San Juan Pablo II me regaló el pectoral que siempre llevo y me dijo, no olvide, va a tener momentos duros en su vida, no olvide, lo más grave que va a suceder en el futuro va a ser el relativismo, lo estamos viendo. Pero no olvide, cuando le venga la cruz, abrácelá, pero no vacía, sino llena de Cristo, llena de Cristo, con aquel bozarrón que él tenía. Me dio un abrazo y me dijo, adelante, y no lo olvide, si quiere, dar a Cristo, haga como el trigo, el grano de trigo, que cayendo en tierra muere y produce fruto. Pues sí, y es verdad. ¿Y qué es la experiencia de los santos? Antes el prior general nos leía que se ha hecho todo un análisis sobre la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes, y sobre las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y ahí es donde se ha ido viendo que él ha ido caminando. Y entonces la iglesia no hace más que decir, este es un santo. Vayamos, e imitemos también su vida y su ejemplo. Pues quiero pedirle hoy al venerable, para el Mariano Gaspio Zcurra, Agustino Recoleto, que tantos de vosotros conocéis, yo venía con un sacerdote de la diócesis, don Juan José, y se dirigía con él espiritualmente y me contaba cosas. Y dice, no me decía nada, pero me decía todo. Claro, no hay que decir, la luz luce, no se luce. Pues vamos a pedir en este día, y vamos a pedirle insistentemente al Señor, que también queremos vivir con este estilo, que hoy el mundo lo está necesitando, y no está necesitando palabras, está necesitando testimonio. Que tengamos bien afianzado el encuentro con Dios en nuestro corazón, y que después llevemos siempre la alegría. Aquel niño que una vez el sacerdote le dijo, tú, ¿a qué le pides a Jesús? Que los malos sean buenos, y los buenos sean simpáticos. Porque muchas veces también el gozo de llevar a alguien dentro, tenemos que reflejarlo hacia los demás. Pues que la Virgen María, ella que sin duda tuvo tanto que ver en la experiencia de Fray Mariano Gatio, que sea también en este momento aquella que nos ampare, y nos lleve, y nos conduzca para ser testigos del amor de Dios que llevamos dentro, y dándonos a los demás sin quejarnos. en esta celebración de acción de gracias, suplicas. Elevemos nuestro corazón a Dios, Padre misericordioso, para que escuche nuestras súplicas. Decimos juntos, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios, Padre eterno, que tuviste compasión de tu pueblo y estableciste con él un pacto de amistad, mira con misericordia a tu iglesia. Bendice al Papa y a los obispos para que guíen a tu pueblo con sabiduría y amor. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios, Padre entrañable, que por medio de Jesucristo hiciste de todos los hombres una sola familia, haz que los frailes agustinos recoletos se amen como hermanos y se ayuden mutuamente en sus necesidades para que con su testimonio surjan muchas vocaciones para tu servicio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Dios, Padre bueno, que eres grande y poderoso, te pedimos por nuestros misioneros para que los bendigas con toda clase de dones y carismas y sean auténticos promotores de buenas obras y del mensaje cristiano. Oremos. Escucha, Señor, nuestro oración. Dios, Padre nuestro, que hiciste de Fray Mariano un ejemplo de virtud para la orden y para la iglesia, haz que un día sea contado y enaltecido entre los santos. Oremos. Escucha, Señor, nuestro oración. Dios, Padre amoroso, que llevaste la cruz por amor a todos los hombres, erradica la pandemia que nos aqueja, libra a los cautivos, sana a los enfermos, consuela a los afligidos y socorre a los indigentes. Oremos. Escucha, Señor, nuestro oración. Dios, Padre misericordioso, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva, acoge en tu seno a nuestros hermanos difuntos para que puedan descansar en tu paz. Oremos. Escucha, Señor, nuestro oración. Y ahora, un momento de silencio, cada uno lleva algo dentro, pues vamos a pedirle al Señor que nos anime, nos aliente, nos fortalezca, nos consuele y nos dé siempre su gracia, su amor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oh, Dios, te pedimos, nos concedas aquello que con fe te hemos suplicado y haz que nuestras vidas caminen por senderos de paz y de entrega a favor de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Al traer el pan y el vino, cantamos juntos. TARDETE AMÉN, TARDETE AMÉN, TARDETE AMÉN, TARDETE AMÉN, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, 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 Tú me llamaste, Tu voz a mí llegó, curando mi ceguera. con tu luz brillante, cambiando mi ceguera, en un resplandor. TARDETE AMÉN, TARDETE AMÉN, belleza siempre antigua y siempre nueva. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza para darte gracias por los beneficios recibidos y te suplicamos que lo que nos diste sin merecerlo lo ofrezcamos a gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo, 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 santo de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sales sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconocen ella la víctima, por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Señor, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Agustín nuestro Padre, San Nicolás de Tolentino y todos los Santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Francisco y a su Bispo Auxiliar Juan Antonio, a nuestro hermano Ángel San Casimiro, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia para darte gracias por el reconocimiento de las virtudes heroicas de Fray Mariano y que su testimonio nos ayude a vivir siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y conforme a tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Y conforme a tu Espíritu, daos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el 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 Señor. Amén. 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 Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar Guida amigos por el mundo, anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Sed amigos los testigos de mi resurrección Y llevando mi presencia con vosotros estoy Sois fuego y sabia que vine a traer, sois la ola que agita la mar La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán Guida amigos por el mundo, anunciando el amor Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón Sed amigos los testigos de mi resurrección Y llevando mi presencia con vosotros estoy Luego, cuando recognizes en mi presencia con vosotros Usted en la paz y el perdón ¡Felyez y el perdón! Muy bien, a la paz y el perdón No se puede esconderse en mis la muerte No se puede esconderse en las 15 veces No se puede esconderse en las 15 veces No se puede esconderse en mis la muerte Pero no se puede esconderse en las 19 veces Y luego se puede esconderse en los brazos Amén. 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 Estamos viviendo esta acción de gracias a Dios por la vida del Padre Mariano Gaspio. Y yo creo que nos quedamos cortos siempre si no damos ese agradecimiento a tanta gente. Hemos dado gracias al Señor con su Eucaristía, que es la mejor oración y la mejor forma de decirle gracias por estar presente y caminar con nosotros. Y de manera tan especial en algunos de nuestros hermanos. Quiero agradecer vuestra presencia en esta tarde. Sé que las fechas son complicadas debido a la pandemia que estamos viviendo y también agravada por esta ola de calor que nos pide, nos invita a estar más en casa. Gracias a don Francisco Pérez, arzobispo de esta arquidiócesis de Pamplona, Tudela, que nos acompaña fraternalmente en nuestro caminar como vida consagrada. Y sabemos que ha hecho un esfuerzo especial por presidir esta acción de gracias. Este es un gesto de comunión también de familia Agustino Recoleta, presidida, representada por nuestro prior general, quien ha leído el decreto de las virtudes del Padre Gaspio. Presentes también aquí nuestro hermano Miguel Ángel, provincial de la provincia de Santo Tomás, sus vicarios también, los vicarios de aquí de España, Agustino Recoletos, Lorenzo Pérez, José Mari Sánchez. Está también presente nuestro hermano Ángel San Casimiro, obispo de mérito de Alajuela, yo suelo decirles el obispo de Costa Rica. Está presente nuestro postulador general, Gabriel Robles, el padre José Gabriel Lizarraga, tan conocido de esta comunidad, vicepostulador para la causa del padre Mariano Gaspio. Y he sentido esta comunión porque se han hecho presentes, algunos haciendo un esfuerzo grande, quien está tocando el órgano es el padre José García Corcuera, de Brasil. El padre Ángel San Casimiro dice, yo estoy aquí en nombre de todo Costa Rica. Está Paco, Paco Legarra, que dice, yo no me lo pierdo, quiero representar a todo Estados Unidos. Pues bien, nos alegramos y tantos hermanos nuestros que están por aquí. Nuestro agradecimiento a los religiosos de la comunidad de Marcilla por acogernos y por seguir siendo hogar y morada del padre Mariano. Aquí están sus restos, no sé si los chicos saben que esta es su tumba. Ahí está esa hermosa pintura, obra de nuestro diácono David Conejo, que representa y recoge lo más significativo realmente de su vida. Tenemos, no solamente esa tarea de conocerlo un poquito más, de conocer y vivir de, aunque sea de lejos, esa experiencia del trato que tuvo con el Señor. Agradezco a esta comunidad de Marcilla, tan querida, que ha caminado con nosotros. Agradezco especialmente esta presencia del alcalde, don Mario Favo. Sabemos que decir nombres es al final decir tanta gente que conocemos sus rostros y de alguna manera, pues nos sentimos tan vinculados. Me dio mucha alegría saludar al padre Juanjo Cambra, que ha caminado y ha vivido con nosotros tanto tiempo. Veo estas caras de hermanos y amigos de la fraternidad con quienes nos sentimos realmente queridos y acompañados. Gracias a todos los hermanos Agustinos Recoletos aquí presentes, testigos de este memorable momento. Gracias a la comunidad del noviciado de Montiagudo, que se ha hecho presente con este alegre y nutrido grupo de novicios. Y no puede faltar el agradecimiento a la familia del padre Gaspio de Puente la Reina, el pueblo del padre Mariano, a sus familiares, a sus amigos, a los vecinos. No llegamos a comprender todo el bien que hemos recibido de esa familia y de ese pueblo en la persona de nuestro hermano. Y gracias a todos los que, sin decir el nombre, se han sentido invitados y se han sentido agradecidos con el Señor por el don, la vida, el testimonio de santidad del padre Mariano. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de él. Van a repartir al final un folleto con su historia, yo creo que muy bien recogido en ese folleto y la estampa con la oración, por la cual pedimos gracias e intercesiones al Señor por medio del padre Mariano. Al final de la Eucaristía, después de que nos quitemos las vestiduras, el padre José Javier Lizarraga va a hacer, a recoger brevemente unos testimonios. Después de lo que ha recogido ya en lo escrito, ¿qué dicen los hermanos hoy día del padre Mariano? Y al final, después del padre José Javier, el postulador padre Gabriel Robles nos dirá, ¿y ahora qué? ¿Dónde estamos? ¿Y ahora qué sigue? Pues a todos, gracias y gracias al Señor por este acontecimiento. El Señor esté con vosotros. El Dios, autor de todos los dones, os llene de la gracia celeste para que edifiquéis su pueblo santo con las obras de vuestra vida y la santidad de vuestras costumbres. Él mismo, que os ha concedido celebrar esta Eucaristía, nación de gracias, por el reconocimiento de las virtudes heroicas del padre Gazpio, os haga testimonio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Él, que se ha dignado llamaros en la tierra al seguimiento de Cristo, al final de vuestra vida, os reciba bondadoso en el cielo. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor, Joder y Espíritu Santo, llene de la gracia celeste. Entonamos el himno al Padre Mariano Gant. Amén. Del Padre Mariano cantemos la gloria que cuida a la luz humilde del Señor. El alma le ardea de fuego radiante, que el pecho inundaba de gracia y ardua. Radiante la llamo brillaba en tu pecho, que estalla al soñar con ansioso fervor. Venir a las tierras de oriente lejano, llevando de Cristo la luz y el amor. En China mil rutas abrieste de gracia, y el alma de nuevos cristianos vibró. Viviendo el misterio profundo y sagrado de un Dios que su vida, amor entregó. Con fríos y soles, con guerras y paz, cuidabas constante la miel del Señor. Que sueñas y sueñas llenar los graneros del dueño divino mejor sembrador. En vuelo discreto traías tu vida, en vuelo en silencio y en vuelo enfermo. Formabas novicios, maestro discreto, con tácito ejemplo, con fe y oración. Morabas castillo divino y roqueño. Vivías adentro del glacio interior. Allá te encontrabas feliz y gozoso en trato amigable y humilde con Dios. Retorna al claustro agustino de nuevo, mostrando el inmenso vigor de la cruz. Que vibra en las almas ansiosas de vida. Que apóstoles forja de gracia y virtud. Luación lector de la cruz. Pero también es unrico que aparece en su Louise. Viene un curso bas咖 divideочки en trato amigable y hubiera porque también con grandes clipping.